Para que tú, todo el día, estés tranquilo. Esa es la joven de quien ya hablé. Mira, mamita, la cosa es bien fácil. Tú nos das un donativo voluntario de 20 mil o 30 mil solcitos y te quedas mínimo seis meses con opción a renovar. Yo te acepto cheques o acciones o si no te doy el número de mi cuenta bancaria. ¿Quieres firmar corazoncito? Ah, ¿sabes? ¿Seis meses? Ah, no, yo alucinaba tipo dos semanas. Una cosa así como cuando me fui al Tíbet. Yo estuve como todos los días de cabeza haciendo om. Estuve como con Dalai Lama. ¿Era él? Bueno, no sé, no importa, lo mismo da, ¿no? Porque todos son como calvitos y tienen lentecitos y son muy graciositos, así divertidísimos. Fue súper, fue súper. Ah, no sé lo que fue. Tipo comíamos arroz integral, ¿no? Chupamos jambú todo el día. Yo me adelgacé tipo siete kilos. No, ¿sabes, señor? Siete kilos. Regresé así. Con unas ojeras de oso panda que se mueve terrible. Pero fue súper divertido. O como, por ejemplo, cuando me fui a Acapulco, ¿no? Porque me fui a Acapulco así como dos semanas y veíamos el amanecer en toples todos los días. Y era como... Ya, ya, ya. Mira, bomboncito. Este no es un club vacacional. Aquí vienes a expiar tus sucios pecados. Vamos a hacer la inscripción de Acapulco. Pero paciencia, hermana, paciencia. A ver, este... Yo todavía tengo algunas preguntas, ¿no? Sí, 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 sí. En verdad, son muchas preguntas. Y Jimenux, a mi ser, por favor, no te vayas a olvidar la pregunta y la interrogación más importante. Y trascendental. No me acuerdo. Tienen televisor de 24 pulgares a colores porque no voy a necesitar menos para ver a los churrasos de esta guerra. Sobre todo ya con Nicola, con esos pectorales. Ay, Santa Teresa. Cuánta dureza. ¡Oye! Ven, mamacita. Para tu carro un momentito. Esto no es un resort. Aquí se viene a meditar, a poner más énfasis en la fe. ¿Me entiendes? Cualquier otra pregunta después de la inscripción. ¿Cómo te llaman? Como quien pasea, ¿no? Como quien pasea, como quien conoce. No, este... ¿Podría dar una vuelta al convento, por favor? ¿Cómo? ¿Otra vez? Ay, perdón. Lo que pensé que no sé, como que necesito alguna señal, ¿no? Algo que me demuestre que en verdad este es el lugar correcto para esconderme del mundo. ¿O no? Mira, corazoncito. Yo te aseguro que este es el lugar preciso para esconderse cuando alguien o algo te persigue. Vamos. Gracias, gracias. Yo vine a casa. Bueno, ya pues, conozco, ¿no? No, 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 no. Ay, Tibi, Tibi, ¿estás segura que no te quieres quedar conmigo? Mira que si te quedas puede ser mucho más divertido y sencillo y más fácil. Ay, sí, sería mucho más divertido, más sencillo y como que un poquito más fácil, ¿no? Pero, pero no, 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 Gemilita, vamos a acordarnos aquí que la que necesite el aislamiento eres tú. No, no es muy esa carita. Yo hoy hace tiempo que soy un ejemplo de fidelidad al señor y más, fabulosamente. Ay, qué pena que no quieras porque en verdad eso de quedarme aquí en un lugar donde no conozco a nadie como que es lo único que me desmotiva en este momento. Ay, no, no te preocupes por eso. Mira, ahí está el jardinero. Se llama Romeo pero todos le decimos Memo. Ay, Memo, lindo. Buenas tardes. ¿Usted es la nueva madre superiora? Así es. Muchísimo gusto. Yo soy Romeo Carguayo Hinojosa, un servidor. Es un poco más alta y más joven de como la recordaba. ¿Nos conocemos? Ay, claro, ahora qué recuerdo. No, 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 es la primera vez que nos vemos pero me parece haberla visto en alguna foto, en alguna revista, con algunas otras religiosas. Pero no, no se preocupe, olvídelo. ¿Y las señoritas? ¿Vienen por el noviciado? Están a un pasito de decidirse. Solamente les hace falta un pequeño empujoncito para lanzarse a la fe. ¿Y usted se llama Romeo? Sí. Y está aquí solito sin su Julieta. Ay, me imagino que como yo también perdía el amor de su vida, ¿no? Bueno, es una larga historia pero si se queda quizá un día se la cuente. ¿Ves, hija? Esa es la señal que estabas buscando. No te puedes quedar con la curiosidad. ¿Te parece si firmamos? Ay, no, madre, no me presione. No sé qué voy a hacer. En verdad, no sé. No sé todo. Ay, bueno, bueno. Vamos. Vamos con Romeo. Quédate por acá. Vamos, quédate. Vamos, que te voy a... Véjela. Ahí, tranquila, hijita. Sí. Ajá, acá. Después de que se vaya tu amiga, necesito que pases urgentemente por mi oficina. Tú tienes carita de saber tomar muy buenas decisiones. un poquito. Ay, Dios mío, dame paciencia. Sí. Toma este extracto de meternada. Te va a fortalecer. Gracias, pero no necesito fortalecerme. Bueno, Mónica, estoy haciendo una lista de cosas que quiero hacer con mi hijo antes de... de... Mira. Planea lo que quieras. Yo correré con todos los gastos. Gracias, pero es que no quiero nada caro. Quiero... quiero pasear con él, tomarnos fotos, filmar algunos videos. Quiero que... que él tenga lindos recuerdos de mí. ¿Podemos adelantar este lonche? Mis amigos están con un filazo y Chujo quiere su ofensa con leche condensada para variar. Claro que sí. Yo les haré algo rico. Gracias. Si les digo algo, ¿no se molestan? No. Estoy muy contento de tener a mis dos mamitas juntos. Pero, eso sí, a no se pongan celosos, mi amor. No nos ponemos celosas. Y estamos muy contentas que tú nos quieras a las dos. ¿De verdad? Sí. Y yo también estoy muy contento de que tú te estés recuperando, mamita. Y cuando ya te sientas bien, podemos hacer un montón de cosas juntos. Sí. Y el próximo verano nos vamos a la casa de playa de mi mamita Mónica y hacemos fogata con el chavito de noche en Acapulco. Sí. Un abrazo a su mamita. Eso. Eso. Mi amor, nos vamos al norte. Son tres días para los dos solos. Las fechas de los vuelos están abiertas, así que podemos ir días de semana o si quieres podemos partir un sábado. Y esto ya lo hablaste con mi papá, ¿no? Bueno, no he visto a mi tío en todo el día, pero si eso es lo que te preocupa, no creo que le moleste. Al contrario, él también piensa que nosotros necesitamos un tiempo solos. Mi amor, sinceramente, ¿no te parece que necesitamos un momento de paz? ¿No? Sí, sí. Sí. Mira, yo te prometo que no va a pasar absolutamente nada que no queramos. Es más, mira, si te haces sentir más tranquila podemos, no sé, dormir en cuartos separados. Míralo desde este punto de vista. Vamos a estar en la playa, vamos a comer rico, nos vamos a relajar, mi amor, pero todo esto es interesante y atractivo si es que tú quieres. Yo no te quiero presionar, así que si quieres lo devuelvo y nos olvidamos de todo. No, no, vamos. ¿Segura? Sí, sí, vamos. ¿Y cuándo nos vamos? Eso sí, no sé. Mi amor, no te vas a arrepentir, te juro que lo vamos a pasar increíble. Ilumíname, señor deluje, para que todo, todo el día esté tranquilo.